Este rap que van a escuchar ahora, lo escuché a principios de los 90 y llegó a mi corazón como un tratado Este es mi homenaje al compositor de este rap A Wilfred y su gangue Esta es una carta abierta Y ojalá que todo el que la oiga la entienda Lo digo y escribo con profundidad Al menos creyendo decir la verdad Escúseme, si como humano me equivoco Y si al expresarme malestar provoco No confundan con arrogancia Lo que puede ser producto de mi ignorancia Hace tiempo que venimos oyendo, rapeando, escribiendo Y repitiendo y adentro de la imaginación Viviendo el mundo y toda clase de cuentos Ahora quiero que aprendan Y guardando la lengua no es que lo reprendan Pues es tiempo de cambiar lo que poquito a poco Hemos dañado por obrar a lo loco Es tiempo que la sociedad sepa Que existe gente que la observe y respete Y prefiero tratar de sembrar esperanzas En vez de seguir señalando faltas ¿Quiénes somos? Seres de carne y hueso ¿Quién nos autoriza a creernos perfectos? ¿Quién? A condenar a nuestro hermano Si no hacemos nada por darle la mano Hoy quiero traerte un mensaje diferente Pues creo que ya hemos sido testigos De demasiado de lo negativo Y está bueno ya de abrumarnos la mente Ya sobran bocas para hacer pensar Que todo esto es solo mano de la sociedad Ya sobran bocas para hacer pensar Que todo esto es solo mano de la sociedad Cierto, la realidad es clara No se puede tapar el cielo con las manos Pero eso no es excusa para comentarnos Y quedarnos así Como si nada Pues atrapado en la entrucijada De ver como el mundo se va pudriendo Nos olvidamos de que hay gente sufriendo Y que nuestro consuelo les hace falta A veces pienso en una mano cerrada Y todo el daño que esta puede hacer Si en el típico abuso del poder A alguien sin compasión golpeara Acto seguido, mi mente para Y recuerdo otras manos que yo he conocido Así ignoro la que empuña la espada Yo prefiero estrechar la mano de un amigo En vez de cantarle al aborto Y seguirle dando publicidad Prefiero cantarle a la maternidad Eso vale la pena, eso si es hermoso Lo otro es sensacional y morboso Y me perdonan pero voy a decirlo No hace falta ser talentoso Para escribir utilizando este estilo Quizás si una chica supiera Lo bello inmenso de tener un hijo Muchas menos estarían en el error Y más se llamarían madres ahora mismo Solo quiero que estés consciente De que suficiente tiempo hemos sido testigos De demasiado de lo negativo Y hay que buscar de Cristo Ya sobran bocas para hacer pensar Que todo esto es oro humano de la sociedad Ya sobran bocas para hacer pensar Que todo esto es oro humano de la sociedad Ya sobran bocas para hacer pensar Que todo esto es oro humano de la sociedad Y ya sobran bocas para hacer pensar Que todo esto es oro humano de la sociedad